Hay que cambiar y que hay que honrar ciertos valores que definitivamente le sirven a uno a nivel directivo, obviamente, pero a nivel familiar, a nivel de círculos de amigos. Y uno sin darse cuenta, cuando entra de nuevo a sus organizaciones, eso empieza a marcar una diferencia, porque un directivo es dar ejemplo. Cuando uno llega al área de dirección, pues mucha gente lo está viendo a uno. Y lo está viendo a uno no solamente en su devenir profesional y técnico, sino en su devenir personal y en la forma en como uno afronta la cotidianidad de la vida. Entonces yo creo que uno sin querer o sin darse cuenta, la escuela lo empuja a uno hacia hacer esa reflexión y hacia cuestionarse uno cómo está manejando uno su vida en esos fundamentales y a volverlos a buscar y a volverlos a honrarlos, o a honrarlos permanentemente. Y eso poco a poco se traduce en un liderazgo en la vida profesional de uno, un liderazgo en la vida familiar y en el círculo de amigos. Y como les digo, eso ocurre en el transcurso de dos años, algunos momentos de una manera consciente frente a unas cátedras especiales, pero durante toda la escuela es algo que está subyacente, que uno ve con los profesores tanto locales como extranjeros. Y ahí aparecen esas virtudes que empiezan a cultivarse en esos dos años y es tan importante que uno es capaz de mantenerlas el resto de la vida y ser consciente de que existen y ser consciente de que hay que hacerlas valer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!